Y que onda queridos apoyos, estamos en el capítulo número 42 de Unepic Bueno yo soy Shobit y vamos a continuar con la aventura del buen Danny Lo estoy grabando esto casi casi automáticamente después, 5 minutos después de que grabe el otro Por cuestiones de... primero, de tiempo Segunda de que... ahorita tengo un poquito de... bueno, si las dos serían de tiempo Primero que no tengo tiempo mañana para grabar, voy a viajar mañana entonces no... No hay posibilidad para ya dejar todo preparado y bonito para el domingo Pero si esto lo voy a subir para el domingo Por cuestiones de que no tengo el... lo mismo, el tiempo para grabar algo... algo más De los domingos que tengo de diferencia planeados en la cabeza Así que vamos a continuar con esto Ah no, mi chipote chillón, tengo un chipote chillón Pero ni modo, a ver si no me... no, aquí no Hay que buscar la otra puerta, es lo que quiero encontrar, la otra puerta, quién sabe dónde andará Certificado firmado Vamos valiendo cola desde ahí A ver, ¿qué es por acá? Ah, por acá abajo Supongo que hay una entrada ahí para abajo Ok, hay que bajar desde acá Pero me voy a quitar la... me voy a quitar el arma que me peguen Armadura dañada No, no hay problema que me peguen, eh... es normal Bueno, ya me tiraron acá Lo menos nos resbaladíces ahorita no me preocupa porque ahorita vienen los arlequines y... O sea, se dicen arlequines, ¿no? ¡Ay! Ok, ya están un poco... Un poco malvados con el veneno Acá nada más es para ir para allá, ya fui para allá, no hay problema Bueno, pues ya prende la luz, si me están pegando prende la luz Ok, estoy muriendo muy rápido, ¿por qué, por qué? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, antídoto Antídoto, Dani Dime que si es antídoto ¡No, es de fuerza! Corre, Dani Cuídate Creo que tenía un antídoto por acá, ¿no? A ver, vamos a usar una porción de esas No sé, ¿dónde está el antídoto? Creo que es esta Antídoto, exacto A ver, vamos a usar la adita A ver qué... qué tal... qué tal nos va Oh, ahí está la puerta Ok, tengo que llegar por allá Oh, qué cosa tan más genial, a ver ¿Sí le puedo pegar? Bien, ¿le puedo pegar sin ningún problema? Nada más necesitaría una... ay, no, 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 no Paralíselo Oh, la primera vez que destruye una de estas Bien Vamos, 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 vamos ¡Ah! No, 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 corre, 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 corre Necesito un hechizo antifuego O algo así Ah, solo me deja esencia roja Entonces no vale la pena pegarle Vamos, vamos a continuar A ver, aquí hay una bóveda Ok Supongo que es el jefe, ¿no? Pues no, no, no No vamos a ir ahorita con el jefe No, no sé qué recuerdo dónde estamos Ok, acá está la puerta ¿De dónde está la puerta ese jefe? Me pregunto si en vuestro mundo existirá alguien tan poderoso como Harnakon Hombre, desde luego que sí En mi mundo hay un hombre que es conocido por ser el más poderoso de la Tierra Es capaz de hacer lo imposible ¿Un humano? ¿Un simple humano más poderoso que el gran Harnakon? Ese era su risa No es un humano cualquiera Chuck Norris Chuck Norris Chuck Norris? ¿Qué clase de nombre es ese? Ríete Pero Chuck Norris es más fuerte que mil hombres Se dice y ha contado hasta el infinito dos veces ¡Imposible! Además, cuando va a donar sangre En vez de una jeringuilla Pide un cuchillo y un cubo ¿Saben? Una vez se comió una tarta entera Antes de que sus amigos le dijeran Que había una bailarina dentro Y es el único que se ha pasado el juego I wanna be the guy En difícil sin que le maten ni una sola vez Grandes logros de la vida de Chuck Norris Espada Bastarda, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es esta Causa el triple de daño cuando se consigue un ataque crítico A ver, vamos a equiparla acá Y vamos a usarla, claro que sí Si es que no hay un A ver, vamos a A cambiar mejor por la chita Por si acaso hay una Una vez que me convierten las armas No quiero otro chipote chillón Ah, muy bien No hay problema Mientras siga paralizando a todos No hay problema ¿Es lenta? O si es un poco lenta Muerte, muerte Muere No, ya me he pegado manos resbaladizas Bueno, vamos a continuar desde acá Ey, ya llegamos a la puerta Muy bien Sí Bueno, ya no tengo que complicarme tanto la vida Eh Ah, ya Ok Bueno, por acá no hay nada No sé ni para dónde ir Vamos a la primera puerta Creo que sería lo más prudente acá Para llegar un poquito más rápido Y vamos a equipar ¿Dónde está mi hachita? Digo, mi hachita Mi espada está locochona Aquí Paralízalo No, no pensé que fuera a paralizar a las armaduras Bueno, vámonos, 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 vámonos Bueno, mientras mi hadita lo siga paralizando No hay problema Puedo caminar en el castigo como si nada Paralícese Al otro Bien Sí puedo Ah, no, vámonos por acá Baja, baja, baja No, no, corre, corre, corre No importa eso, no importa eso El chiste es que Paralícese a los demás No, 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 no Paralícese a las adita Ok, solo puede paralizar a los que puede ver No, me voy a morir Ya sabía que me iba a morir Ay, pobre de mi hadita Ah, pero sí ¿Cómo nos quedó la estatua, eh? ¿Dónde estamos? Ok, hay que ir por abajo Ah, de verdad Yo me estoy preocupando mucho por mis calificaciones Pero pues Los demás apoyos también Yo creo que también andan igual, ¿no? Estoy preocupándose por todo lo que les pasa Si No, mis calificaciones Ya se termina el semestre Se termina el bimestre Se termina lo que sea Ataca, ataca, ataca Aquí, 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 aquí El otro Hadita Se puede que los pueda atacar desde acá, ¿no? ¡Oh, saltan! Hijos de su madre Corre, 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 corre Vámonos de acá Rápido, prende la luz, prende la luz Curate, Dani No, no, no ¿Qué onda con este cuate? Se liberó Sí, se liberó antes de que la atacara Necesito encontrar al pintor Necesito encontrar al... Bueno No, adita, adita, adita Guárdate, guárdate No, no, no No quiero morir, no quiero morir No quiero morir No Más de cola Jajajaja A ver de dónde... No, otra vez, de acá Yo creo que me regresen ya tanto, no Antes me gustaba mucho que me regresaran, no sé Un poquito antes de morir Aquí, ataca, ataca, ataca Bien Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Paralícelos, adita No, 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 no Es que aparte me da en un buen elco veneno ¿Esto es un hechizo antiveneno? Creo que sí hay uno, pero No recuerdo dónde lo tenía que comprar Ok, se lo paralizo Muy bien, muy bien Vamos Oh, quiero quitarme la espada antes de Ok, esta cosa está inmensa, pero No encuentro ni al pintor Ni al que tiene la llave Ni nada Vámonos, vámonos Corre, corre, corre ¿Qué me dieron? Muy como con una vaguita, ¿no? Es esta Te voy a dar ¿Qué? ¿Por qué la da? Y esa para qué Ah, espérate ¿Para qué sirve? Bueno, notas una criatura del espíritu que habita en esa arma Ah, ¿qué? En esa arma aparece en forma de hielo Oh, es como la Ignea ¿No? O Ignea, o como se pronuncia Ok Hay una Arlequina, así que vamos a quitar las armas Le acaba de pegar a mi Adita ¡Muerte! ¡Ora sí! Oh, con la Adita se puede todo Vamos a prender todo esto por acá Carrón No hay nada Aquí Esencia mágica cristalina ¿Ya cuántas tengo? ¿80? No, no tengo tantas Ok ¿Ahí hay algo? Supongo que es la llave, ¿no? ¿Eh? ¿Un cangrejito? Y hay mini cangrejitos, ok Ok Ok, sube, 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 sube Están ahí Oh, los cangrejitos suben paredes Muy bien No, más bien, no muy bien Vamos a ver de fuerza gigantesca Espérate, canijo Ok, hay muchos Hay muchos cangrejines Yo puedo que... Espérate ¿Ya mataron a la meda? Ah, no, sí, ahí vive A ver Aguanta Algo raro está pasando acá Vamos equipar esa espadita acá Aquí Ok Al parecer no van a dejar de salir cangrejines Así que los mate No tengo que mueras No tengo que mueras Muere A ver, ¿estoy atontado? ¿Por qué estoy atontado? Oh Oh, la luz de la gamepad brilló Ok, me lanza hielo Espérate Aguanta, aguanta Algo raro está Me están dando una Una tranquiza La tranquiza de mi vida Aguanta, 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 aguanta Estamos calmados Sube, sube Espérate, Daddy Ok, también hay que matar esas cosas No, Adita Adita, Adita Fuerte Uy, 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 uy Dragón Mirá tu fuerza, dragón Mátalos Bien, bien, bien Que se quemen, que se quemen No Estoy como que medio atontado No Mátalos, dragón Ok, muy bien, muy bien Listo, listo, listo Batalla épica Bueno, quisiera decir que es una batalla épica Vamos a usar la, a la Adita Vamos a empezarnos a curar Ya que si no tengo esencias Tampoco Eh, pregunto como le puedo hacer A ver Voy a sacar el hacha Llegamos de nuevo El chiste, te queman Oh, es que matonta Lentitud No Vamos a pasar del otro lado No No mueras, Dani No mueras, no mueras No mueras No mueras Go Uy A ver, si nos quedamos acá No Estúpido cangrejo Porque esta está más difícil que la de los propios jefes Ay, no friegues Me choca que me hagan esto A ver, quítate la daga Bueno, vamos a agarrar el cofre A ver que sea tonte A ver, ahora sí Te vas a morir, hijo del mal Ok, voy a usar mejor esa espada Se ve que es más fuerte Y puedo usar fuego Jueguito Ay, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Ya Muerte Ok, no me dio su espíritu Yo supongo que puedo hacer pegue y pegue así, ¿no? Listo, a ver Aquí Aquí Y quiero pasar del otro lado Pero no tengo una poción así súper locochona A ver Eh, teletransporta Genera un golpe arcano Enciende todas las luces Crea una barrera mágica Inmune cuerpo a cuerpo Este podría ser útil Teletransportación Oh, ese no lo he usado De ver, lo voy a usar después Trae otra cumba Es una barrera mágica Que es inmune a rayos Crea una capa protectora Rayos Aquí en el laboratorio No, no traigo nada útil Altera Vamos a hacer una forma fantasmal Quiero pasar del otro lado Espero que también mi mascota sea Inmune Espérate, ¿cómo me pego? Espérate, pues soy inmune ¿No? Hoy no tengo forma fantasmal Entonces, ¿qué está pasando? Atraviesa cualquier... Oh, pues sí me pueden pegar A ver, rápido, rápido, rápido Aprender No sé cuál es el chiste De hacer esto, pero Quiero pasar del otro lado A ver qué onda Está un poquito difícil esto A ver Cúrate, cúrate, Dani Chin, ya van a 14 minutos Y no he podido hacer nada así Súper la cuechón A ver, ¿dónde estoy? Ok, estoy aquí ¿Qué cabra? ¡Una espada! Vaya Esta debe ser la espada Escalimur A ver si puedo sacarla Deberían haber puesto La inanimación ahí, ¿no? Nada No hay manera Pobre Dani A ver Cándale Bienvenido seáis joven guerrero Mi nombre es... Ah, no es merdí Jaja ¿Vos sois... Mi nombre? Ah, sí, claro Yo soy Arturo Tramposo ¿Qué te tengo que traer Para que me des la espada? ¿De veras? ¿Y qué he de hacer Para sacarla de esa roca? Tan solo el elegido Por el dios de la luz Puede extraerla Pocos son los que tienen El privilegio De abrir su favor Divino Pero aquellos que son elegidos Deben luchar contra el mal Para conseguirlo ¿Ah, sí? Entonces, recibiendo Favor divino ¿Podré sacar la espada? Así es, mi jovencito amigo Si conseguís El suficiente favor divino Un retrato tamaño carne Y 15 monedas Para trámites Podréis extraer la espada Los trámites ¿Un retrato carne? ¿De dónde lo saco? Por aquí cerca Amor al fantasma De un pintor Que fue ejecutado Tal vez Él pueda retratar Ah, ¿y dónde está ese? Quiero encontrar a ese Lo que estaba buscando Bueno, favor divinos Tengo Tengo 59 de 100 Ok A ver, ¿qué habrá por acá? Quiero explorar Antes de combatir Al cangrejín otra vez Ok, no hay nada bueno Vámonos de acá Vamos con la batalla Con el cangrejo otra vez Nos vamos a poner fuerza Muerte, muerte, muerte Creo que puedo usar el H Que es más Si daña más Ok, ese cangrej Está súper paralizado ahí No, muerte No, no, no Que no me agarre Que no me agarre Que no me agarre Ok, yo supongo Que puedo usar fuego Si, yo uso el hielo Y uso fuego Aguántame 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 Mis hechizos Acá está Vamos a equipar Este acá Muerte No, pero quiero Quiero el cangrejo Están rápidos No puedo No puedo Ahí está Fuego contra ese A ver, no importa Si son fáciles de matar Si están cerca Muerte 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 Lo problema es que no Dejan de salir Muerte 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 Muy rápido Ese cangrejo A ver Por favor Me dejan en paz Estúpidos cangrejines Ok Si es así Bueno, si es así Ya la hice Es por lo menos Acá más cangrejos Ese No, donde el hacha El hacha El hacha El hacha Dani Hazme caso A ver Si no Así Muerte Bueno, hay que curarnos Un poquito Vamos, vamos, vamos Si se puede Si se puede Si se puede Ya muerte Paradisa Adita Ok, ya murió Ya murió Ya murió Supongo que tengo que matar A todos los cangrejines Bueno, una misión No tan ruda Muerte Ven aquí Cangrejín Y si, hiciera así Matando a todos los cangrejos ¿Aquí qué hay? Ah, llave negra Muy bien Ya tengo la llave Ahora sí podemos abrir Todas esas cosas De los cofres Ya puedo Completar la misión ¿Qué más me falta? ¿Mata golems? No Esencia cristalina Me faltan 20 Y trozos de escudo Me faltan 8 No, no, no Chin, 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 chin No pensé que se fuera a revivir Ok, mi edita se está muriendo Trozo de escudo dorado Muy bien Si me dudarían Estuviera bien locochón, eh Ok, hay una del otro lado ¿Aquí qué hay? Ok, esencia, 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 esencia Bien, 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 bien Yo tengo todas las esencias Nos faltan los Los cofresines Espero que mi edita no se incendie No, vámonos, vamos, vamos No, me voy a morir No, ¿por qué me dañan tanto? Necesito algo con protección antifuego Creo que tengo Bueno, voy a usar la otra armadura Creo que tengo una ahí Bueno, la toga, a ver Toga, toca, toca, toca Creo que es más para el fuego, ¿no? Bueno, vamos a usar esa mientras Si no tengo otra, a ver ¿Esa no es antifuego? Oh, sí, mejor esa Vamos para allá Aunque me protege menos de las trancas Pero ya No, Frigues ¿Cómo que no puedo abrirlo? No, 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 no ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? No juegues Estoy indignado Pero bueno, miren Lo que voy a hacer ahorita Voy a volver a pasar Tras bambalinas Y ahorita vamos a ver ¿Qué onda con esos cofres y demás? Estúpido juego, ahora sí me hizo enojar A ver, vamos para allá Te voy a matar, hijo del mar Bueno, sí, ahorita nos vemos mejor Voy a estar aquí matando a esos tipos Ahorita nos vemos Ok, ya volví a hacer todo Ya mataron Bueno, a esos no Ya fui por la misión de Gandalf De Merlin Ya conseguí esta llave otra vez Ahora sí, vamos a Vamos a ver qué sale Es que si me matan otra vez Va a ser el mismo problema O no, no sé No sé cómo estén ya los respawns del juego Pero bueno, lo voy a terminar Nada más voy a ir por algunas piezas de estos De aquí, de... Ok Espérate, ¿cuánto me falta? Para la cristalina Me faltan 20 todavía Vamos de rápido para acá Aquí vamos Mata a este Ah, no, pues ya conseguí las cosas que quería ¡Ay! Ahí cómo se quedan las pobres armaduras Aquí vamos a pasar de rápido Rápido, rápido, rápido Aquí Vamos por los pergaminos estos Espérale, espérale, espérale Ya cuántos tengo Ya tengo toda la energía cristalina Nomás me faltan los trozos de escudo Yo creo que lo veremos en el siguiente Yo no sé ni dónde estoy Ah, acá hay una pisa Y ahí, a ver, vamos para acá Vamos a guardar esto No necesito ahorita una espada Estoy huyendo prácticamente Entonces No hay problema Aquí tengo el objeto de la quest Que creo que tengo que llegar también por allá Ah, es donde acabo de recoger el cofre, ¿no? No sé si hay más cosas por acá o no Pero yo creo que lo voy a dejar para el siguiente Porque se va a alargar mucho Que haya otra pieza de escudo Muy bien Nada más me faltan 5 No te mueras ahorita No te mueras, no te mueras No mueras, no mueras, no mueras Aquí sí, pero vamos a dejar hasta acá Porque ya Mucha, mucha adrenalina y adicción Y corajas por hoy Espero que ya en la próxima Bueno, la próxima vez que grave Pueda conseguir el escudo Bueno, todo el escudo Vamos a ir por Lo del contrato también Tengo que buscar al pintor mágico ese Quien sabe dónde esté Exploré prácticamente todo Y no sé dónde está Supuestamente si está ahí con el cangerjín Debería estar Relativamente cerca Pero bueno Si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!